Quiero deciros que estoy preparado, que estoy listo, que estoy con muchísima ilusión para emprender una nueva etapa, porque no quiero que Portugalete pierda ni desaprovecha ninguna oportunidad de presente ni de futuro. Quiero y queremos todos los que estamos aquí que Portugalete progrese y se construya entre todos y no unos contra otros. Es verdad que somos adversarios políticos, pero nunca hemos sido enemigos en Portugalete y eso es lo que nos hace especial en esta villa a toda la corporación municipal. Siempre lo he dicho y me gusta recordarlo, hay que hacer los proyectos con la gente, no hay que inventar nada, solamente saber escuchar y tener ganas de trabajar. Ese es el camino que ya está trazado. Tenemos importantes proyectos que poner en marcha para seguir haciendo un Portugalete mejor. A ellos aportaré mi máximo esfuerzo y toda mi dedicación, poniendo siempre por delante la honradez, la transferencia y la responsabilidad como principios básicos de mi actividad como alcalde. Así me educaron para hacerlo. Siempre voy a mirar hacia adelante, porque no podemos permanecer ni un minuto parado. El presente exige mucho esfuerzo y mucho trabajo y muchas veces tener éxito consiste en seguir hacia adelante cuando otros solo miran hacia atrás. Para ello siempre defenderé la cultura del acuerdo del diálogo, del entendimiento y de la convivencia. Y, como no, mi más sincero agradecimiento a todos los vecinos y vecinas de Portugalete, por su apoyo en las pasadas elecciones municipales y por su reconocimiento al trabajo realizado. Espero no defraudarles. Quiero que sigáis disfrutando con vuestro alcalde, cada uno a su manero, porque yo tengo claro que como alcalde voy a disfrutar de todos y cada uno de vosotros, de mis vecinos, las 24 horas. Y, además, me tenéis que ayudar con vuestras propuestas, con vuestras ideas, pero también con vuestras críticas, que son muy necesarias. Gracias.